contra Holanda, yo creo que es el gol de los más emotivos, no solamente tuyos, sino de las elecciones mundiales por lo que representó. Fue un gol muy agónico porque no sabíamos qué estaba pasando realmente, ustedes menos. No, nosotros sí sabíamos qué estaba pasando realmente. Íbamos perdiendo 2-0 a los... ¿Pero en el otro partido? No, no nos imaginábamos nada. Nosotros íbamos perdiendo 2-0 en el primer en los primeros minutos del primer tiempo y caray, decíamos, no, estos cuates nos van a meter 5. Entonces, porque entramos a jugar, empieza a llover, ellos con este balón lo tenían pegado, acostumbrados al juego europeo, fútbol mojado, pasó rápido y nosotros pues se nos rebotaba, villa a todos le rebotaba, a mí en este caso también igual, pero cuando llegamos al medio tiempo y vamos perdiendo 2-0, ahí Manolo Lapuente nos da un discurso que nos despertó. Simplemente nos dijo, así es como lo imaginé, así es como imaginé que íbamos a estar en este partido, hoy vamos a... en el segundo tiempo vamos a demostrar de qué estamos hechos los mexicanos y por México y por nuestras familias y por todo vamos a dar todo. Y salimos hechos unas fieras que a final de cuentas los holandeses no pudieron y obviamente el gol que más recuerda todo México hasta la actualidad y que me lo recuerdan a mí donde quiera que me paro y me reconocen es el gol contra Holanda porque fue un gol que fue en el último segundo de compensación y en el cual demostramos que no bajamos los brazos al contrario, demostramos el carácter del jugador mexicano del no perder, del querer hacer historia y eso es lo que hicimos.